Un increíble video fue compartido donde se muestra cómo un peligroso leopardo camina justo delante de un niño, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo el niño se encuentra tranquilamente jugando con su teléfono en el interior de una oficina sin imaginar lo que pasaría a continuación. Vemos cómo entra un gran leopardo a la oficina y prosigue su camino sin notar la presencia del infante. El niño no puede querer lo que está viendo e instintivamente decide quedarse tranquilo sin alertar al peligroso felino. Una vez cruza el leopardo, el niño rápidamente desconecta su teléfono y sale apresuradamente del interior de la oficina, cerrando antes la puerta para evitar que saliera el depredador. Afortunadamente nadie salió herido, siendo el leopardo atrapado por unos expertos y liberado más tarde en un lugar seguro. Muchos afirmaron que el niño actuó con mucha valentía y que al quedarse inmóvil fue la clave para salvar su vida. ¿Qué te pareció lo que hizo el niño? ¿Habrías hecho lo mismo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.